Parece que se rompió una parte acá del bus Ayuda, no me dejes, ayuda, llévame contigo, ayuda Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Pues sí, el día de hoy es un día muy especial, muy importante para el canal Porque el día de hoy... ¡Ya no quiero vivir! ...iremos el último sobre de viaje Y sí, es muy importante porque hoy empezamos a cumplir una meta que nos propusimos Desde que empezamos con este proyecto de los viajes Que es conocer primero Bolivia Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado ¿Saben por qué? Nos iremos a conocer ¡Pando! ¡Cobija! Así que nos iremos por tierra Pero es un viaje de tres días para poder llegar a Cobija Porque literalmente, Cobija se encuentra en la punta de Bolivia Así que ustedes me acompañarán en este viaje Es un viaje largo, son tres días A veces la carretera no suele estar muy bien, que digamos Porque es una carretera de tierra para llegar desde La Paz hasta Cobija Pero antes de que la flota me deje Empecemos con este video Estoy muy emocionado Pues gente bonita, el viaje empieza con retrasos Porque ya llevo una hora esperando a que llegue la flota Y como ven, no llega, no llega Pero así es esto, hay que tener paciencia, buen humor Nada va a frustrar este viaje tan ansiado Gente bonita, al fin, al fin Después de casi dos horas de espera Al fin, al fin llegó nuestra flota ¡Es la flota Yungaña! Pero ahora sí, empieza nuestro viaje Pero algo muy muy curioso de la flota en la que vamos a viajar Es que jamás había visto una flota tan cargada Incluso miren todo lo que están llevando en el techo de la flota Este viaje empieza interesante Pero algo que me olvidé de decirles ¿Cuánto cuesta el pasaje de flota de bus Desde la ciudad de La Paz hasta la ciudad de Cubija? Este viaje te cuesta alrededor de 200 bolivianos Que esos son 28 dólares con 70 centavos Pero dejando de lado la tormentosa noche La lluvia, el mal estado de la carretera Debo decir que la vista que se tiene es increíble Porque literal es como una carretera en medio, en medio de la selva Pues gente bonita Hacemos nuestra primera parada de todo el viaje Ya vamos 14 horas de viaje 14 horas en la carretera 14 horas sentados Pero ahora tenemos un momento de descanso Estamos acá en Rurrenavaque Rurrenavaque hermoso Ya conocimos este en un video Si no lo vieron el link va a estar en la descripción Pero ahora sí, vamos a comer algo Desayuno, almuerzo, lo que sea Pero ya que estamos acá en tierras venianas en el oriente Vamos a comer algo muy típico y tradicional Algo que ya hemos probado antes Pero que en La Paz no se encuentra Vamos a probar un buen masaco Miren este masaco que tienen acá en la terminal de Rurrenavaque Se ve potente Se ve potente Y tiene un precio de 7 millones Un dólar, un dólar por este platazo Está muy bien, está muy bien Pero bueno gente bonita Aprovechito La verdad que tengo hambre No como nada desde que salimos Hace 14 horas Así que Pues toca el comando y va al dedo Justamente una de las cosas Que más me preocupa durante este viaje Es lo que ven acá El lugar donde estoy El baño Porque el bus en el que estoy No tiene baño Y te tienes que ir aguantando las ganas Así que mientras estamos en esta parada Pues Hay que aprovechar de usar el trono Pues ahora estamos en la parte de viaje Que es la más pesada Por así decirlo Porque ya se acabó la carretera El asfalto Y ahora es puro, puro camino de tierra Ojalá no llueva Porque eso si sería muy, muy complicado Fuera del camino de tierra Que está lleno de baches Y que el bus se tambalea A cada rato Como lo está haciendo justo En este preciso momento Y que el polvo Entra por las ventanas Una de las cosas más difíciles De hacer este viaje Hasta la ciudad de Cúbica Es el calor Realmente hace mucho Mucho calor Debemos estar rondando Los 25, 30 grados Centígrados Y como estamos encerrados en el bus Pues esto se vuelve un horno Y si A pesar del calor Como buen collita Sigo con mi chaqueta Las viejas costumbres no se pierden Pues gente bonita Segunda parada de nuestro viaje Y ahora nos encontramos en Santa Rosa Y con esta segunda parada Ya vamos casi unas 20 horas de viaje Ya son 20 horas Casi un día de viaje Pero Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Estamos llevando bien Estamos sobrellevando Y gente bonita Aquí en Santa Rosa Más bien Tuve suerte de encontrarme Con la señora en actividad Que me está ayudando A cargar mis equipos Porque Ya el viaje Se me estaba gastando Las baterías Y más bien Miren Ella es de La Paz También Y de la paz Este Sufro de la salud Del frío Ah Ok Yo vivía en Cochabamba 8 años Ahora recién vivo 4 años Aquí Entonces La calor Me favorece Por la calor La calor Me favorece Por eso estoy por aquí Que bien Gracias Que hace De verdad Me ha salvado Me ha salvado Ya saben gente Si vienen A Santa Rosa Aquí De la terminal Al frente El puestito De la señora en actividad Una crack Y a ver Gente bonita Por recomendación De la señora en actividad Que la caserita Me salvó Me salvó la vida Vamos a probar Este pescadito frito Ella me dijo Acá tienes que comer En este lugar Frente a la terminal Acá Ahora vamos a ver Su recomendación Que tal nos va Uy gente bonita Miren Este platote Pescado frito Que tiene un precio De 15 bolivianos Que eso es Un poco más De 2 dólares Pero está Súper bien servido Pero no aguanto más Si tengo hambre Pues gente bonita Acaba de suceder Algo Único Jamás lo había pasado Porque una de las llantas De la flota Se pinchó Y como pueden ver Estamos en medio En medio De la nada Así que Hay que esperar Que cambien la llanta Y a ver cuánto tiempo Nos quedamos por acá Pues acá lo pueden ver Pues acá lo pueden ver Aquí está La llanta de la flota Que se pinchó Así que No sé hasta qué hora Estaremos por acá Pues gente bonita Miren Parece Parece Que se rompió Una parte acá del bus Pero a ver No sé Qué haremos ahora El lado positivo De que se haya plantado Nuestra flota Que se haya pinchado O se haya roto No estoy seguro De qué sucedió Es que miren Estamos al lado Aquí De la naturaleza Y escuchen Es una paz Y una tranquilidad Única Pues el personal De la empresa De transporte Sigue trabajando En la flota Pero poco a poco El sol se va ocultando Y yo me voy preocupando Traficando rimas Ayuda No me dejes Ayuda Llévame contigo Ayuda A ver a ver Parece que La hicieron andar Sí Gente bonita Ya casi anocheciendo Por fin Arreglaron el bus Así que Podemos seguir Con nuestro viaje Miren Cuánto Ganado En la noche Así en plena carretera Son miles Buenos 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 días Gente bonita La noche fue igual Muy muy pesada El camino es eterno Parece que no se termina Porque todo es idéntico Idéntico Es tierra Y vegetaciones A los costados Vas avanzando Te duermes Te despiertas Parece que no avanzaste Nada Es un juego psicológico El camino juega Con tu mente Pero logramos pasar La noche La segunda noche Ahorita estamos En un pequeño pueblito Llamado El Triángulo Es una parada Momentánea Porque acá hay que Seguir Hasta COVID Ya lo estamos logrando Lo estamos logrando Pues gente bonita Una parada más Aquí en nuestro viaje Ya nos encontramos En el departamento De Pando Creo que todavía faltan Unas 6 horas Para llegar Hasta la ciudad De Cobija Pero ahora nos encontramos En Puerto Sena Pero esta va a ser Una parada Un tanto larga Casi una hora Así que como estamos En Puerto Sena Vamos a ir a conocer El puerto Pues ya estoy acá En el puerto Aquí de Puerto Sena Es por eso Que recibe este nombre Y según me estaba Comentando una señora De la localidad Este es el río Manupari Que desemboca En el río Madre de Dios Y lo que más Traen acá A este puerto Son general Frutas Almendras De verdad Que es muy Tranquilo Y bonito Ay gente Justo cuando estábamos A unos 40 45 minutos Llegar A nuestro destino Final La aduana Nacional Nos detiene Porque hay Cierta mercadería Que estaba en la flota Que no tiene Su factura Y no pueden Colaborar Si es contrabando O no Estamos tranquilos Aquí como hace 40 minutos Más o menos En este viaje Nos pasó de todo Pues gente bonita Ya estoy en Coija Y desde que salí De mi casa El día viernes Hasta hoy Que es domingo Pasaron 54 horas 54 horas De viaje Estoy Hecho pomada Pero ya saben Que para terminar Con este video Mandaremos los saluditos De Instagram Un saludo Para Manucere 14 Un saludo Hasta Argentina Para Lauda Sandra Cari Un saludo Para Soy Karina 77 Y un saludo Hasta México Para Ángel Escoba Ya sabes Que si tú quieres Un saludo Para el próximo video Lo único que debes hacer Es ir a mi Instagram Que te está apareciendo Aquí abajito Y el link también Va a estar en la descripción Y en la última foto Que veas posteada Ir y comentar 54 Ve y comenta 54 Porque es el viaje Más raro Que he hecho Son 54 horas El 54 Va a ser muy especial A partir de ahora Ve y comenta 54 Y de ahí se elegirá Las personas Postadas en el próximo video Ya saben que yo soy Julio González De corazón De corazón Espero que este video Les haya gustado mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Cuando la aventura Por cobija Comienza Chao gente bonita Chao gente bonita